hola bienvenidos una vez más a gloria en la cocina que es tu cocina hoy este día quiero compartir con ustedes un delicioso puré de papa con camarones que quedan para chuparse los dedos pero lo primero es primero mandil puesto manos limpias y lista estoy para mostrarte en mis lo primero es primero preparando el agua caliente hirviendo para agregar nuestras papas le agregado una cucharada sopera de sal a la agua y vamos a empezar a cocer estas papas la verdad que este platillo queda riquísimo familia y esto es lo que se lleva mucho más tiempo que las papas estén bien suavecitas bien cociditas ya que estén cociditas las vamos a pasar a un plato y las vamos a dejar ahí reposar unos 15 minutos hasta que puedan estar manejables para empezar a quitarles la piel miren les voy a hacer esta crucecita unas líneas para que vaya saliendo lo caliente de la papa y se me haga mucho más fácil retirar la piel miren no más la verdad que este platillo queda riquísimo con ingredientes que encuentras en cualquier supermercado y es muy económico mira no más aquí yo me voy a quedar quitándole toda la pielecita a las papas cuando ya estén peladitas de esta manera las vamos a triturar de esta manera machacarlas muy bien que queden bien machacaditas ya que estén bien machacaditas le vamos a agregar dos cucharadas de mantequilla un cuarto de taza de crema para batir esto va a hacer que la papa esté tan cremosa tan suavecita y tan deliciosa que por supuesto recuerden que le agregamos un poquito de sal al agua cuando la estábamos cociendo vamos a asegurarnos de probarla cuando ya le haya hayamos agregado la mantequilla y la crema para batir miren dos cucharaditas de mantequilla sin sal porque también te queremos tener control de la sal que estamos consumiendo aquí en casa soy ya que incorpores muy bien la mantequilla entonces vamos a agregar un cuarto de taza de crema para batir esto va a hacer que la papa esté bien cremosita y bien sabrosa la incorporamos muy bien y como puedes ver se empieza a incorporar a la perfección mira no más recuerda que cuando ya esté muy bien incorporada pruébala por si necesitas que agregar un poquito de un poquito más de sal aquí yo voy a probar y esto sí que está rico le hace falta un poquitito de sal voy a agregarle recuerda que la sal es al gusto familia este platillo queda tan rico y tan delicioso y muy rendidor pues aquí miren ya está bien mezclada la mantequilla y la crema para batir lo que voy a hacer aquí lo voy a pasar a un platito el platito de la presentación mira que cremosito quedó este puré de papa la verdad que si este platillo queda riquísimo pues aquí lo voy a transferir lo voy a transferir aquí a este platito y voy a empezar a preparar los camarones mira nomás espero que preparen estos platitos y gocen lo que yo gozo aquí en casa con mi linda familia voy a dejar un poquito de huequito en el centro porque ahí en el centro voy a agregar los camarones miren nomás siempre que se cocina con amor todo queda riquísimo aquí voy a ir agregando pimienta negra paprika ajo en polvo sal al gusto una cucharadita de cada ingrediente recuerda que la sal ya es al gusto aquí también estoy agregando una cucharadita de chile triturado y una cucharadita de aceite vegetal y voy a incorporar muy bien recuerda que cuando hagas este paso cúbrelo déjalo un ratito tapadito para que el camarón vaya absorbiendo todos esos ricos y deliciosos sabores de las especies aquí lo que yo voy a hacer es taparlo con un plastiquito fil y lo voy a dejar reposar por lo menos una media hora como mujer preparada vale por dos yo ya tengo otro platito preparado para cocinarlo entonces este lo voy a tapar y lo voy a dejar reposar para cocinarlo más tarde aquí ya tengo el sartén en la estufa voy a agregar dos cucharadas de aceite vegetal y voy a agregar ya el camarón que ya está bien condimentado y ha absorbido todos esos ricos y deliciosos sabores los incorporamos aquí que se empapen muy bien del el aceitito vegetal y los dejamos que se vayan cocinando ustedes saben que el camarón se cocina muy rápidamente no lo vayas a tapar déjalo así destapado para que empiece a dorarse de la parte de afuera mira aquí lo voy a voltear uno por uno para asegurarme que todos estén doraditos la verdad que este platillo queda de lujo si has llegado hasta aquí y te gustó y te encantó esta rica y deliciosa receta te invito a que te suscribas me regales un like compartas este vídeo en las redes sociales con amigas con amigos con seres queridos para que gloria en la cocina continúe creciendo porque solamente con tu ayuda seguiré creciendo aquí voy a ir agregando el camarón en el centro mira nomás qué delicia por supuesto que para terminar voy a decorar con un poquito de cebollita cambray picadita y la voy a ir agregando encima de toda esta delicia se te hace agua la boca prepara este platillo que queda para chuparte los dedos un platillo completo lista estoy para la presentación nos vemos en un poquito mira nomás qué delicia preparada en casa con mucho amor no se te olvide regálame tu like y suscríbete y nos vemos en un poquito amigas amigos aquí ya he terminado con esta deliciosa papa con camarones miren nomás por supuesto que esto queda de lujo familia prepárate lo que gloria en la cocina disfruta con su linda familia se te antoja se te hace agua la boca prepárate esta delicia casera permiso la papa está bien cremosita bien sabrosa los camarones en la especie miren mamá mía una delicia casera si te gustó y te encantó esta rica y deliciosa receta te invito a que te suscribas me regales un like compartas este vídeo en las redes sociales con amigas con amigos con seres queridos para que gloria en la cocina siga creciendo no se te olvide a presionar esa campanita si ya la presionaste déjala activada así que cada vez que suba una rica y deliciosa receta vas a ser notificada y notificado antes de despedirme yo les deseo mucho amor y paz los quiero un montón gracias por ser parte de gloria en la cocina regálame tu like comparte este vídeo y suscríbete para que mi familia siga creciendo nos vemos pronto adiós y